Buenos días, campeones, campeonas, comenzamos este hermoso día de martes con un bello y van hermoso amanecer, dando gracias a papito Dios por pues todas las bendiciones decididas. Entonces les voy a pedir que por favor enciendan la cámara. Les voy a pedir por favor que pongan todos su nombre y su apellido en el chat. Póngale por favor su nombre y su apellido en el chat. Póngale por favor nombre y apellido en el chat. Eso, toditos deben poner su nombre y su apellido en el chat. Listo. Muy bien chicos, vamos entonces ahí. No se olvide que esa es la primera asistencia que usted pasa, no la segunda asistencia. Mientras está trabajando yo ya le sigo marcando en el en el IDUCAI quién está, quién no está. Vamos chicos entonces a trabajar en la página número 50. Esté listo por favor para trabajar y le voy a ir tomando. A usted la lectura ya le tomé, ¿no es cierto? Individualmente. Sí, la clase anterior ya le tomé la lectura individualmente. Entonces, vamos a trabajar 10 minutos en la lectura. Luego usted no se olvide de ir resaltando lo más importante, sacando palabras nuevas. ¿De acuerdo? Y eso vamos a pasar al cuaderno. No se olvide que las palabras nuevas y el vocabulario de usted estar pasando al cuaderno ya debe tener un tipo diccionario usted en su cuaderno ya con el vocabulario nuevo, ¿no es cierto? Y luego vamos a hacer un trabajito que yo ya le explico. ¿Estamos de acuerdo? Listo entonces. Entonces, vamos ahí a un concurso de niños versus niñas, ¿de acuerdo? Usted cuenta cuatro líneas, ¿sí? Llega a un punto seguido aparte y avanza un niño o una niña. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo nos va. No por orden de listas. Profesor, ya hicimos. Ya hicimos. Sí, hoy vamos a terminar de hacer porque nos faltaba un grupo bastante grande todavía de terminar. No se acuerden, no se olviden, los que ya trabajaron la semana anterior así, pues esta semana ya no puede participar. Así que pondrá cepilas. Ahora tiene que hacer uso de su gran memoria e imaginación a ver quiénes aún han participado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahí. Comienzo. Página número 51. La llave del reino de la cima por Cristian Becerra. A Carlos le ganó por un momento la duda y dijo, no creo que funcione así. Además, ya le pregunté y como respuesta me mandó a ayudar a Isabela a encontrarles a ustedes. Siga un niño. Isabela interrumpió y dijo, con su natural sabiduría, no pierdas la fe. Si funcionó antes, ¿por qué no habrá funcionado ahora? Tienes razón, dijo desde lejos la voz de Sebastián. Niña, uno, dos. La fe es la certeza de lo que se espera y la comisión de lo que no se ve. Y si cuentas con ella, puedes hacer que esa fuente de amor que es tu padre fluya a través de ti y genere que pase las cosas que deben pasar. Ahí un ratito, chicos, resalte por favor esta parte de aquí. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza de lo que no se ve? Ahora sí, siga por favor. En pocas palabras, está en tus manos el que es y confía claramente en lo que tu padre te dijo y así encontró la respuesta que te conduce a la llave. Una, las miradas de todas las personas que estaban presentes se clavaron en Carlos como esperando una respuesta contundente. Padre, padre te dijo y por favor dime dónde encuentro la llave que abre la puerta del reino de la estima, dijo Carlos con los ojos cerrados. Un profundo silencio se hizo durante un par de minutos en los que Carlos permaneció con los ojos cerrados mientras esperaba algún tipo de inspiración que le diera la respuesta, pero nada estaba claro. Un profundo silencio se hizo durante un par de minutos en los que Carlos permaneció con los ojos cerrados. Muy bien, Sebas, gracias. Siga por favor. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Preguntó, ¿se ves bien? Pues que por ahora no hay nada claro. Lo único que se me ocurre, dijo Carlos, es que por alguna razón tuve que vivir estos días con Isabela y con tu familia. Uno, seguramente debía aprender algo que me pueda ayudar. Isabela abrió los ojos y la boca, el señal de sorpresa. Alguna idea interesante pasó por su cabeza, pero no encontraba la serenidad necesaria para contarlo. Cuando logró calmar un poco esa emoción que llevaba adentro, dijo... Carlos, todas esas cosas que te he enseñado acerca de no rendirse, de perseverar, de ayudar a otros, de confiar, las aprendí leyendo un hermoso libro que me compró mi papá. Uno, dos... Lo que más me impresiona de esto es que el libro se llama La llave de la vida y trae como regalo una llave de plata, que hasta este momento pensé que era de adorno, pero que puede ser la llave que buscaba. Uno, lo que creo que debemos hacer es viajar a la ciudad donde está mi casa, coger el libro de mi estantería y sacar la llave encrestada en la portada. Para que la puedas probar. La mamá de Isabela interrumpió emocionada, diciendo... No lo puedo creer, hija. No es necesario que vayamos a casa, pues yo empaqué en la maleta de mi ropa algunas cosas que sabía que te gustaría tener en un viaje. Y entre ellas, supuse que querrías leer este libro que tanto te gustó. El libro lo tengo en nuestra cabaña. Ni maleta. Un niño, una, dos... No es cierto... No es cierto, dijo el papá de Isabela que venía corriendo desde la cabaña. Ya no está en la maleta. Lo tengo aquí... Isabela tomó el libro entre sus manos y sacó una hermosa llave de plato. Carlos no sabía qué decir. Sus manos temblaban de nervios. Su respiración se entrecortaba. No tenía la certeza de que esa fuera la llave. Pero después de que tantas coincidencias se habían juntado, era posible que tuviesen una respuesta en ese momento. Isabela le entregó las llaves muy lentamente. Carlos la tomó como si se tratase de un trofeo. Cerró los ojos y la acercó a su pecho. En ese preciso instante, la llave se iluminó como si fuera una pequeña lámpara de tenue luz dorada. Siga, Mateo, su olor sanó. Mateo. Siga, Isaac Chávez. ¿Algún niño que les represente? Yo, Isabela. A ver, Matías, vino a Zetson. Ya participaste, ya mi vida. Siga. Isabela le entregó la llave muy lentamente. Carlos la tomó como si se tratase de un trofeo. Cerró los ojos y la acercó a su pecho. ¿Qué? Siga. Una nena. En ese preciso instante, la llave se iluminó como si fuera una pequeña lámpara de tenue luz dorada. Un niño. Una, dos, pierden los niños. Una solitaria brisa sopló la cara resplandeciente de Carlos y levantó el cabello que en ese instante cubría parte de su cara. No había duda, la llave que abría el portón del reino de la cima estaba en las manos de Carlos. Abrió los ojos y dejó que la emoción le arrancaron unas cuantas lágrimas, como ya estaba pasando desde hace un rato, con todos los que presenciaban lo que sucedía en casa de Sebastián. Sin dejar que sus mejillas se secasen, Carlos dijo, no hay tiempo que perder, debemos ir a Tecnópolis a buscar a mi hermano. Pedro, para contarle que podemos regresar a casa, para esto, los padres de Isabela consiguieron que su amigo que vivía en Montevelo les prestara sin condición una furgoneta de turismo que utilizaba para trabajar. En ella entraban cómodamente los padres de Isabela, Sebastián, Teresa, sus tres hijos y, por supuesto, Isabel y Carlos. Sin perder más tiempo, tomaron la autopista que los llevaba a Tecnópolis. Y hasta ahí llegamos con ese capítulo número cuatro de La llave del reino de la cima por Cristian Becerra, chicos. Y usted no se olvide de pintar el gráfico que se encuentra en esta hoja y subir al portafolio. Ahora sí, chicos, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un trabajo chévere, ¿de acuerdo? Vamos a salir de la hora de obra literaria. Sí, vamos a salir de la hora de obra literaria. Y va a conseguirse ahorita una hoja de papel bonk o va a conseguirse una cartulina, marcadores, pinturas. Corriendo, veo, ¿quién es el último en llegar? Una, dos, lo que tenga. Si tiene papel brillante, lo que tenga. Voy a ver cómo está su creatividad. A ver, tanto hemos leído y utilizado la imaginación que voy a ver cómo está su creatividad. Eso, quien tenga la manito, siga nomás, vamos. Ángel Paredes, encienda la cámara. Thais Vázquez, se van a ir con falta si es que no encienden la cámara. Todos los estudiantes que me tenían apagada la cámara se van a ir con falta. Eso, Nicole, por favor, está ahí Nicole Tipán Luisa. Ya veo que regresaron todos y solo me faltan dos cámaras apagadas. Del Alejandro Chas y Luisa que tiene justificado. Y Nicole, por favor, no me contesta si está o no está y no me dice presente. ¿Qué vamos a hacer en este momento, chicos? Escucharán. Con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, usted le va a hacer ahorita una tarjeta a la mamá. Y teoditas me quedan viendo así con cara de susto. Apure, haciéndole una tarjeta a la mamá. Como a usted le salga, como usted pueda, póngale únicamente, cierre los ojitos y acuérdese cómo su mamá se ha portado con usted durante todo este tiempo. Yo sé que a veces las mamitas somos un poco rayadas. A veces primero les hablamos y luego les escuchamos. Pero a todas estas es por su bien y se ríen todavía por ahí. Dice, ay, qué coma y qué adivina. Como que soy mamá de cuatro niños, ¿no? Entonces, bueno, ya de cuatro adolescentes y de tres adolescentes y un niño todavía. Entonces, les entiendo por lo que pasan ustedes. Así que tomen en cuenta que siempre las mamitas queremos lo mejor para ustedes porque ustedes son nuestros niños del alma. Entonces, siempre vamos a querer lo mejor para ustedes. Entonces, ahorita cierre los ojitos un minuto, cierre, cierre los ojitos un minuto. Y acuérdese todas las veces que la mamita le ha ayudado. Y por ahí está le alcahueteado la mamita cuando no cogen y no presentan. Ay, es que mi hijito se ha olvidado. Ay, es que se le fue el internet a mi hijito. O dígame que no. Ay, ya les conozco a esas mamitas ya, ¿no es cierto? Ya entonces, vamos ahí. Entonces, hacerle la carta más hermosa que a usted se le puede ocurrir. Voy a ponerle pausa a la grabación para que usted escuche una canción que me encanta. Listo, chicos. Ya escucharon esa hermosa canción. Es de Viper. Sí, se llama Te amo mamá. Es muy linda esa canción. Ay, qué lindo, Sebas, de ese trabajo. Lindo, muy lindo, mi Sebas, de ese trabajo. Listo. Entonces, usted levanta la manito si quiere participar. Y usted le va a dar un mensaje a su mamita. Sí, los que deseen. Entonces, yo, por ejemplo, voy a empezar y voy a decir a mi mamita, Gloria, le quiero dar muchas gracias por siempre acompañarme. Y estar en mis momentos que más lo he necesitado. Le amo mucho a mi mamita. Sí, yo le dije el nombre de mi mamita. Entonces, usted levanta la manito para poderle enfocar directamente a usted. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene un emoticón donde sale la manito. Sí, eso. A ver, vamos a ver. Yo le pongo el anclaje y ahí sí. Si ya tienes la tarjetita, le indicas, ¿ya? Dale, te escuchamos, Alejandro Velasco. Que Dios le bendiga a mi mamita a ti, que la quiero mucho, que gracias por darme la vida, que le agradezco por siempre jugar conmigo y que Dios le bendiga y le proteja con más años de vida. Listo, muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Algún otro arriesgado que quiera hablar? A ver, Mateo Vela dice. A ver, Mateo. No levanten la manito en la cámara porque no les veo. Más bien pongan un emoticón en sus ventanitas. A ver, Mateo Vela. Listo. Pero indícate a la cámara, pues, chistosito. No te vemos. Y ahí sí, ya, Mateo. Si tienes la tarjetita, ya indícale, Mateo. No tengo, Katy, todavía. No tienes todavía, ya, pero siga nomás. Mami Mayri, le quiero agradecer por todo, por darme la vida, por siempre acompañarme, por cuidarme, por nunca dejarme solo, por siempre hacerme reír cuando estoy triste, por darme un plato de comer cada día, y que la amo mucho, y que siempre va a estar en mi corazón. Gracias, vamos, Isaac Chávez. A ver, vamos a escucharle al Isaac Chávez. Ahí estás, Isaac. Sí, que la agradezco a mi mami por todos los días quererme y por darme la vida. Gracias. ¿Cómo se llama la mami, Isaac? Verónica. A la mami Vero, ya muy bien. Bien, ¿alguien más, chicos, si no para ya poder ir finalizando la clase? Listo, nadie más, entonces. A ver, Araceli. Ya, ¿qué le quiero decir a mi mami? Que la quiero mucho, que es mi adoración, y que este día le voy a dar de comer mucho. Listo, ¿cómo se llama tu mami, Araceli? Se llama Sandra. A la mami Sandra, muy bien, listo, mi Araceli. Vamos a ver si por acá tengo algún otro emoticón que me diga que quiere participar. No, no tengo más emoticones. A ver, Cebitas, ahí dile a la mamá cómo se llama tu mami, Sebas. Ahí dile a la mami cómo se llama, que la amas mucho, dile, a ver. Eso, a ver, dile, mami, te amo mucho, dile. Mami, mami, te amo. Muy bien, mi Sebas. Por acá le tengo a la, déjeme ver, a la, a la Yair, a la Yair. Vamos a ver, Yair. No se olvidará decir el nombre de la mamá. Bueno, yo quería agradecerle a Dios por las personas que tienen a su mamá todavía al lado. Y agradecerle a mi mamá por enseñarme todo lo que sé, porque, porque gracias a esas enseñanzas, soy una buena persona. Y ya. Y ya. Listo, mi Yair. Y a la mamá Carolina. Muy bien, a la mamá Carolina, muy bien. Listo, pues, chicos, entonces voy a ir terminando ya mi hora de clase. Con este hermoso homenaje a todas las mamitas de nuestra señora del cisne, en especial a nuestra mamita virgen, la Virgen María. Pues, que ella siempre nos cubra con su manto sagrado, guaguas. Pues, con el ejemplo de mamita Virgen María, pues, igual nuestras mamitas nos cuidan y nos protegen mucho. Indique, por favor, lo que tiene hecho hasta ahorita. Indique, indique. Eso, póngale a la cámara. Eso, póngale, póngale a la cámara. No importa, si ella no haya alcanzado a pintar, no importa, póngale, porque ahorita se está grabando por pantallita, con todas las pantallas, entonces. ¿O le tengo yo puesto el anclaje donde mí? No, no está puesto el anclaje. Listo, póngale, póngale ahí frente a las pantallitas. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Listo, chicos. Vamos, entonces, ahora todo el mundo quiero que active su micrófono. Active, active el micrófono. Y todos a la cuenta de tres van a decir, feliz día de la madre. ¿Listo? Uno. Vamos a ver quién se adelanta. Dos. Y tres. ¡Feliz día de la madre! ¡Madre! Eso, muy bien. Y colorín colorado, la hora de obra literaria se ha terminado. No se olvide de subir el trabajo que hicieron ahorita. Al IDUCAI, por favor, y al portafolio. Adele. Azul, da día de la madre. Al IDUCAI, por favor, y al estudian, pequeño MARY.